Cuando mi luz ya no brillaba Cuando mi tiempo se acababa Cuando en mi ser no había esperanzas Cuando este mundo me mataba Cuando de ti yo me alejé Y de egoísmo me llené Cuando a tu amor yo renuncié Y hacia un abismo me tiré Cuando no hallaba solución Llegas de nuevo con tu amor A devolver toda la fe Que por mis actos extravié Hoy soy distinto Hoy soy feliz Prometo nunca Nunca volverme a ir Porque te amo y no quiero alejarme Tuya es mi vida y siempre voy a amarte Porque te amo y no quiero alejarme Tuya es mi vida y siempre voy a amarte Hoy quiero sentirte Quiero adorarte Quiero estar siempre en ti Porque te amo y no quiero alejarme Tuya es mi vida y siempre voy a amarte Que te amo y no quiero alejarme Que te amo y no quiero alejarme Distinto, hoy soy feliz, prometo nunca volverme a ir Porque aún te amo y no quiero alejarme, tuya es mi vida y siempre voy a amarte Porque aún te amo y no quiero alejarme, tuya es mi vida y siempre voy a amarte Hoy quiero amarte, quiero sentirte, quiero adorarte, quiero estar siempre en ti Porque aún te amo y no quiero alejarme, tuya es mi vida y siempre voy a amarte Gracias por ver el video